Traemos a tu altar con el vino y el pan nuestra sopena Traemos a tu altar con los hombres a pan y sus problemas Con los hombres que trabajan el pan con sudor Ofrecemos nuestro esfuerzo Por los hombres que no tienen trabajo ni pan De que dimos el sustento Traemos a tu altar con el vino y el pan nuestra sopena Traemos a tu altar con los hombres a pan y sus problemas Con los hombres cuyas vidas son fruto de bien Ofrecemos nuestra entrega Por los hombres cuyas vidas son pena y dolor Que sejamos de estar cerca Traemos a tu altar con el vino y el pan nuestra sopena Traemos a tu altar con los hombres a pan y sus problemas Con los hombres que construyen un mundo de paz Oprecemos nuestras manos Por los hombres que padecen la guerra y el mal Que seamos solidarios Traemos a tu altar con el vino y el pan nuestra sopena Traemos a tu altar con los hombres a pan y sus problemas Traemos a tu altar con los hombres a un hombre Gracias por ver el video.